¡Está ahí para el resto de tu vida! ¡With nowhere to go! ¡With nowhere to be! Yo crecí en un hogar en donde la palabra mis mayores siempre era la verdad absoluta Y en donde intentar cuestionarse cualquier mínima cosa era igual a ser un contestón, un rebelde o un maleducado Que como consecuencia merecía un castigo Mi caso seguramente puede resultar familiar al de cualquier niño promedio de Latinoamérica Seguramente a ti te tocó crecer y pasar por lo mismo que yo Y si tú llegas a ser uno de los afortunados a los que sus padres en vez de regañarlo por cuestionarse cosas Lo alentaban a que lo siguiera haciendo para así fomentar su imaginación ¡Felicidades! Seguramente eso te ha ayudado hasta el día de hoy a desarrollar un pensamiento crítico propio Y a nunca tener miedo a hacer preguntas Lo que te será útil en tu crecimiento, en tu vida y en tu persona Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo hubiera sido tu niñez si hubieras tenido unos padres similares a los del primer ejemplo? Hoy te presentaré el caso de Orel Un niño que en los 70's creció en un pueblo conservador y estrictamente religioso llamado Moralton Y que seguirá dando cuenta lentamente que todo lo que le inculcaban sus padres Y en parte el resto de adultos en su pueblo Nunca fueron buenos ejemplos Lamentando en el final de su serie las consecuencias de nunca haberse cuestionado antes La verdadera moral de los adultos que le rodeaban En especial y destacando por demasiado la de su padre alcohólico A quien siempre vio como su ejemplo a seguir La serie toca temas muy delicados que podrán resultar insensibles para algunas personas Pero lo ejecuta bien No recuerda haber visto un proyecto animado tan oscuro y crudo como este Lentamente evasiendo todas las consecuencias de adoctrinar a un niño desde pequeño bajo las conveniencias de un pueblo Un pueblo lleno de personas hipócritas que justifican sus acciones detrás de una visión convenientemente formada de la Biblia Y eso, para un niño que juzga todo lo que está bien y lo que está mal en base a Dios y la iglesia Verás que lamentará terriblemente nunca haber puesto en duda la palabra de sus mayores De una manera que te va a quebrantar Y si te preguntas por qué tan elegante hoy Es porque no debo subirme al auto de desconocidos Así es, tengo puesto mi traje bueno de domingo Pero sean bienvenidos y conozcan Moralorel La caricatura más oscura de internet El primer episodio comienza de una manera muy fantasiosa Te cuento rápido Aurel es un niño obsesivamente religioso que basa toda su vida en Dios Constantemente se la pasa queriendo aprender más sobre él Pero cada enseñanza la malinterpreta al máximo posible Y termina en situaciones indeseables para un niño de su edad Es así como en el primer episodio Or el de 12 años Tras oír al reverendo predicar sobre que hay que agradecer siempre a Dios por la vida Y que no debemos tratarla como cualquier cosa barata Al caminar por un cementerio se da cuenta de que los muertos no están valorando la vida Y reutilizando las palabras del reverendo Dice que están escopiéndole a Dios en la cara Junto con Dougie, su mejor amigo Regresan al cementerio a altas horas de la noche Con un libro de magia negra que sirve para revivirlos Creando un apocalipsis zombie en su pueblo Pero no sin antes haber desnudado a cada uno de los muertos Ya que Aurel creía que su ropa era el origen del mal olor Todo termina con su padre descubriéndolo y castigándolo con su cinturón Dándole el dudoso sermón de que no estuvo mal revivir a los muertos Sino haberlos desnudado Porque los mandamientos perdidos de Dios El número 11 es que siempre te avergonzarás de tu anatomía natural Así que todo se soluciona con los zombies haciendo filas para vestirse Ya que el sermón es que andar desnudo está mal Hoy en día vuelvo a ver ese episodio Y me doy cuenta de que la primera vez que lo vi Debí haberme preguntado que clase de padres dejarían que su hijo de 12 años Este solo a altas horas de la noche en un cementerio Sin estar preocupados mínimamente de que es un niño de 12 años Solo en un cementerio de noche No le das la suficiente gravedad a esto Hasta que te enteras que esto desembocó En que un heladero al ver solo y sin atención al amigo de Orel Se propondría cada noche al verlo solo Regalarle helados y ganarse la confianza del niño Para que él acceda a entrar a la parte trasera de su camión Y lo peor es que el infeliz lo logra Dos niños solos en la calle y más cositas fuera de lo normal como estas Son las que terminarán teniendo un peso enorme más adelante en la serie Por ejemplo, a que no te esperabas que cuando Clay le dice a Orel Que tiene que repartir su amor por igual entre una docena de personas Lo aprendió del día que mató a su madre Pues todo ocurrió cuando Clay supo que antes de él Su madre tuvo 10 embarazos fallidos Enterándose de que no era el único dueño de su amor Sino que ella lo repartía entre todos sus hermanos Esto provocó que para ganarse el amor entero de su mamá Él fingiera haberse dado un balazo para sentirse más querido Y la reacción de su madre, quien tenía problemas del corazón Es tener un ataque cardíaco y morir De esta manera, fue que Clay entendió que al igual que su madre Él repartiría todo su amor a partes igual siempre Tal y como se lo dice a Orel El dilema es que en su vida Entraría un amigo al que le tomaría el suficiente aprecio y afecto Como para repartirle un porcentaje de su amor Lo que provoca el despertar de la pansexualidad de Clay Y un sentimiento de amor recíproco entre ambos personajes Un amor que desembocará en el momento más infeliz en las niñas de Orel Y el que marcaría el final completo de su inocencia Pero ya llegaremos a eso En el tercer episodio, se vuelve a dejar claro la importancia que le dan sus padres a Orel Pues al comienzo, su padre le enseña que nunca hay que desperdiciar lo que te den a cambio de dinero Orel malinterpreta todo nuevamente E intenta ayudar lo que él pensaba que era un necesitado Quien, a cambio del dinero, le da una bolsa de crack Así que siguiendo el consejo de su padre Orel decide que no desperdiciará lo que le han dado Él llega a casa y le cuenta a sus padres Que alguien de la calle le dio algo a cambio de su dinero Y que irá a su habitación a utilizarlo ¿Qué supongo que va a ir al lado para usar exactamente? Simplemente no están interesados en darle atención Provocando que se vuelva un adicto Y que su padre nuevamente lo castigue con su cinturón No por usar la sustancia Sino porque esa sustancia supuestamente te orilla a decir groserías Y las groserías son un pecado Aquí hay algo que entender Y es que Clay tiene una moral no muy bien desarrollada Sus primeros 12 años de vida siempre fue un niño mimado por su madre Y cuando la madre de Clay falleció Y solo quedaron ambos Su padre le tuvo una especie de desprecio Por haberle provocado el infarto a su esposa Desde ese día le hizo entender a Clay Que no valía la pena como hijo En consecuencia Clay siempre buscaría provocar a su padre Para que lo golpeara Y traducir sus golpes como una muestra de afecto Su mente deformó el amor a comportamientos autodestructivos y violencia Y antes de cumplir los 13 años Es cuando su padre se rinde completamente con él Y deja de educarlo Clay por años ha sido una gran tradición de Puppetín Que el presidente de la familia Passa a la vieja de Gunny A su hijo de primer nacido En realidad estoy acabando la tradición Usted mató a tu madre con esta arma Básicamente lo abandonó Desde los 12 años hasta su adultez Clay nunca tuvo a nadie que lo instruyera Ni que lo capacitara para ser padre A tal punto que ni siquiera es capaz de identificar Lo que es realmente incorrecto en los comportamientos de Orel En vez de decirle que usar drogas está mal Termina enseñándole que decir malas palabras es lo incorrecto Y gracias a que Clay desde pequeño extorsionó su forma de ver el amor Él también intenta mostrarle su afecto a Orel con violencia Cada vez que lo regañe Hace años salió un especial precuelo a la serie Donde Orel conoce a Arthur, su abuelo Y en el final Arthur tiene una conversación con su hijo Donde Clay le confiesa que efectivamente Nunca se ha sentido suficiente Para educar a Orel Pues aparte de estar traumado con sentir que no valía la pena como persona ni como hijo Nunca tuvo un padre que lo educara a él desde pequeño Arthur acepta la responsabilidad por como Clay trata a Orel Pero parece ser muy tarde Clay ha tomado la decisión de que el abuelo nunca se vuelva a acercar a la familia Y escoge que desde ese día en adelante dejará que la iglesia lo eduque por él Siendo Dios la respuesta a todos los dilemas morales que Orel llega a tener Clay a pesar de todo ama a Orel pero nunca recibió una correcta educación Y se quedó desde muy pequeño solo la deriva Nunca tuvo una figura en la cual basarse para ser un buen padre Y las consecuencias le terminaron cobrando factura a toda su familia En especial a Orel Sin embargo no toda la culpa recae en Clay Sino también en Bloberta La madre de Orel O así es como nos lo deja saber el episodio 5 En él gracias a un sermón del reverendo Puby Orel entiende que Dios quiere que hagas muy feliz a tu esposa Por lo que investiga en revistas como lograrlo Y se encuentra con una nota sobre una tienda erótica Y es allí donde conoce Stephanie Stephanie incorrectamente acepta Y tras ser perforado y desmayarse Despierta con ella cuidándolo Y encargándose de que pase el menor dolor posible Orel se da cuenta de que nunca antes Ninguna mujer lo había tratado así Ni le había prestado esa atención Incluyendo su propia madre Tanto era el amor que le faltaba en casa Que Orel comienza a ver a Stephanie Como una figura materna Y comienza a buscar pretextos Para pasar más tiempo con ella Quien amablemente lo rechaza Y Orel se despide diciéndole esto Al igual que Clay Bloberta pasó con traumas con su familia Siempre era excluida Y para lidiar con eso Bebía a escondidas Tiempo después Conocí a un Clay Que nunca había probado Ni una sola gota de alcohol en su vida Y lo indujo a que lo probara Convirtiéndolo accidentalmente En un alcohólico Y creando a su mal esposo Ella comenzó a odiar toda su vida Al punto que decidió deslindarse De toda responsabilidad Como madre y esposa Y simplemente enfocarse En ser una ama de casa Que cuando no estaba limpiando O cocinando Tendría sus aventuras En un intento de mantener Su matrimonio interesante Clay y Bloberta Comenzaron a tener Encuentros acordados Con terceras personas Nunca llegando a lo sexual Solo siguiendo fetiches Como que Bloberta Fingiera ser la esposa De alguien más Mientras Clay solo observaba Pero nunca escalando Más allá De un simple beso Es así como entra en sus vidas El entrenador Es Todd Frame Un hombre del pueblo Con quien llegaron A tener estos encuentros Y quien se volvió Cercano a ellos Bloberta Rompiendo el acuerdo Con Clay Comienza a tener Encuentros íntimos Con el entrenador A escondidas de su esposo Pero lo que ella no sabía Es que el entrenador Había quedado enamorado De Clay Y solo la estaba utilizando Para acercarse más a él Sin embargo Estos encuentros Le provocaron Un embarazo a Bloberta Siendo así Como nació Shapey El hermano menor De Orel Quien Nunca ha sido Hijo de Clay Lo que quiero que vayas Entendiendo aquí Es que Bloberta Siempre ha estado Más enfocada En ella misma Y en distraerse De sus responsabilidades Afectivas Como madre Y esposa Ya que odia La vida que le tocó Provocando que Orel Nunca haya tenido Su atención Ni amor Y que la primera mujer Con la que encontró esto Fue con una desconocida Que trabajaba En una tienda erótica Es más Una conexión interesante Es que justo en el episodio En el que Orel Descubre que sus padres Son swingers Dougie le dice Lo siguiente Así que la culpa De todo lo que le terminará Pasando a Orel No solo la tiene Clay Al ser un mal padre Sino también Bloberta Quien comparte la culpa Con él En ser una mala madre No le das La suficiente gravedad A lo que está mal En el matrimonio De ambos Ni a los problemas De alcohol de Clay Hasta que llegamos A esta escena En el episodio 9 Loberta llama a Clay Un alcohólico autodestructivo Y lo es Pero que ella Tenga muy clara Esa visión tan cruda De él Solo nos deja Más que obvio Que no es el esposo Que quiere Y que no está interesada En solucionar su matrimonio Simplemente está aceptando La infeliz vida Que le ha tocado Lo que nos lleva Al episodio 10 Y final de la primera temporada Donde el tema de Shapey Siendo el hijo del entrenador Tomará el protagonismo Por primera vez El reverendo Poddy Da un discurso Que habla sobre Como Jesús Fue un hijo No planeado Y logró Ser alguien En la vida Es una plática Navideña Que al mismo tiempo Es una plática Antiaborto Lo curioso Es que Clay y Bloberta Miran fijamente A Shapey Durante esa plática Y es llegando a casa Que ocurre La incómoda conversación Pues resulta Que Clay No quería Que Shapey naciera Bloberta Le reclama esto Pero Clay contesta Que él no recuerda Haberlo concebido Y que él Ya no quería Más hijos Después de Orel Ahora el quien estaba Oyendo todo Se le hacía muy familiar Esa historia De un niño Que no fue planeado Y que llegó Por arte de magia Y piensa que Shapey Es la reencarnación De Jesús Es como si fuera Un episodio normal De la serie Excepto Que si sabemos Que algo muy oscuro Está ocurriendo En paralelo La Navidad Finalmente llega Y Clay No está en la casa Solo una Bloberta Que muy arrepentida Y llena de culpa No ha dormido nada Solo está reflexionando Y observando la nada Con una mirada vacía Que refleja dolor Bloberta Es consciente De que aunque Clay Nunca ha sido La mejor persona Ella tiene toda la culpa En esta situación Fue ella Quien se embarazó De alguien más Y manipuló a Clay Para hacerle creer Que el bebé era suyo Y que lo criara En el especial Donde conocemos Al abuelo de Orel Vemos que antes De que Shapey naciera Aunque Clay ya bebía Él aún no era un adicto Ahora imagina ser Clay Y tener definido Lo que quieres en la vida Incluyendo No tener más de un hijo Y que tu esposa Con la que no has dormido En un tiempo Resulta embarazada Y te asegura Que es tuyo Pero tú en el fondo Sabes que te está mintiendo Que tu esposa Te ha sido infiel Y se ha embarazado De alguien más Y ahora Solo por las apariencias Tendrás que criar A otro hijo Que nunca pediste Ni concebiste Y que sabes Que al mismo tiempo Será un recordatorio De que tu esposa Te ha estado viendo la cara No quiero asumir Nada incorrectamente Pero estoy seguro Que esto fue lo que provocó Que el gusto de Clay Por el alcohol Terminara por transformarse En una adicción Y un estilo de vida Creo que fue Bloberta Quien terminó de construir Al esposo que odia Sin mencionar Que en primer lugar Fue ella quien le dio A probar el alcohol Por primera vez Y ella es consciente De todo esto Tan solo su cara Dice tanto Y nada al mismo tiempo Pero fingir Y ser manipuladora Es algo que se le da bien Y como si esto No fuera malo aún Gracias a que Orel preguntó por Clay Bloberta le dice Que lo vaya a buscar entonces Y lo deja solo En navidad Después de hora solo Y ya casi terminando La navidad Orel encuentra a su padre En el bar del pueblo Junto al entrenador Quien lo comienza a consolar Y lo manosea Dando a entender Que esa noche Cumplirá su cometido Orel observa todo Y le pide a Dios Un milagro En los dos minutos Que le quedan a la navidad Pero nada sucede Terminando así La primera temporada Algo que debías tomar en cuenta Es que en todos los créditos De los episodios Podíamos ver a Orel Haciendo sus animaciones Stop motion Pero en este no En este No tiene los ánimos Esta yo la describo Como la temporada Entre comillas Más feliz O menos triste De todas Pues sirve más Para presentarnos A los personajes Además de tener establecido Todo lo que construirán Con ellos En lo que resta De la serie Pues Nada bonito Bien a continuación La segunda temporada Comienza con Clay Hablando de hombre a hombre Con Orel Sobre Kelly y Bloberta Han decidido Seguir juntos Por las apariencias Y porque no quieren Que la gente del pueblo Piense que son malos padres Así que la serie Seguirá con el formato Normal de siempre Pero rápidamente Apenas llegando Al episodio 2 Ya ocurren cosas Difíciles de ver Podemos ver a Orel Adoptar un perrito callejero Al cual llama Bartolomé Quien resulta ser Un amor con todo el pueblo Y un fiel compañero Esto ocasiona Que Orel Le comience a amar Más que a Dios Lo que es un pecado Y esta Fue razón suficiente Para que el pueblo Decidiera sacrificarlo Siendo así Que por orden de Clay Perdieron a Bartolomé Para siempre Y aunque Orel Al principio Estaba optimista Porque volvería A ver a Bartolomé En el cielo Su madre La reúne a sus esperanzas Al decirle Que los perros No van al cielo Lo que destroza Orel Yo que estoy enamorado De los animales Y como dueña De una perrita Que tuvo que ser sacrificada Debo confesar Que ver este episodio Me hizo un nudo En el corazón Pero si te hace sentir mejor Resulta que Bloberta Estaba equivocada Y en el futuro Orel se reencuentra Con Bartolomé En el cielo En el episodio 4 La segunda temporada También ocurre Algo turbio Que no entenderemos Hasta luego Pero saliendo A la iglesia Un camión de lados Llega Al heladero No se le ve Muy feliz Con su trabajo Pero su expresión Cambia a una feliz Cuando Dougie Interactúa con él A este tipo Se le ve disfrutando Tener a Dougie cerca Ahora algo muy importante Que debes saber En el octavo episodio Orel recibe nuevos vecinos Quienes son una copia exacta De su familia Tienen a su propio Shapee y al equivalente Femenino de Orel Es como si Finn Conociera a Fiona Pues sucede Que los dos niños Se enamoran Y no pueden estar juntos Porque las familias Se comienzan a odiar Así que cuando se mudan Sin darse cuenta Intercambian a los hijos menores Siendo así como Shapee De aquí en adelante Deja de aparecer Y en su lugar Tenemos a Block Clay parece darse cuenta Del cambio Pero poco le importa Pues para él Shapee tampoco era su hijo Además de que Block Incluso se asemeja Un poco más Al resto de la familia Este cambio es tan importante Que incluso Shapee Es reemplazado por Block En la intro De todos los episodios Hay un episodio Que quiero mencionar Y es el 11 Allí Orel aprende a meditar Y entiende Que es una alternativa A rezar Que parece agradarle más Pero todos Lo ven como pecado Porque no es su religión Y lo obligan A que deje de meditar En medio de un concurso De oración Orel se frustra Y comienza a relucir Todo lo que acecha En su cabecita Vemos que aunque es alguien inocente En su cabeza Le sigue atormentando La muerte de Bartolomé Le sigue atormentando Que Clay no sea el padre De su hermano Y le sigue atormentando Que Bloberta Lo haya llamado Un alcohólico autodestructivo Y lo más grave Le sigue atormentando Haber pasado La peor navidad De todas Su cabeza De 12 años Ha conservado Todos estos traumas Y aunque intente Ignorarlos Es en sus momentos De mayor frustración Cuando menos Puede evitar pensar En ello Orel está traumado Y su inocencia Es su método De protección Para olvidarse De todo Pero está a punto De comprender Que la palabra De su padre No es la verdad Absoluta Sin querer Durante su oración Orel comienza a meditar Y logra contactar Con Buda El acepta Los consejos De Buda Y comienza a comprender Que sus mayores No siempre tienen la razón Pues contrario A como le enseñaron Cristo No era el único Dios Que existía Antes de este episodio Orel sin problema Le hubiera confesado A su padre Que conoció a Buda Pero es que Ya está cambiando Su forma De ver las cosas Y finalmente Allí va el momento De hablar De uno de los episodios Más oscuros De la serie La historia Del abuso De Dougie Al principio Del video Les dije Que había que preguntarnos Que clase Padres dejarían Que su hijo De 12 años Ande solo En las calles Altas horas La noche Sin preocuparse Por él En este punto Ya conocemos Que clase De padres Son los de Orel Y cuánto Les importa A su hijo Pero Que hay de Dougie Sus padres Son iguales O peores Que los de Orel Pues eso Lo descubrimos En el capítulo 15 Todo comienza En la casa De Dougie Donde intenta Hacer la broma La vagina Con las manos Pero no entiende Que es lo que Quiere decir esto Así que junto A Orel Decide preguntarle A sus padres Quienes son muy jóvenes Y fácilmente Se intuye Que Dougie Es resultado De un embarazo Adolescente Lo malo Es que sus padres Nunca maduraron Y tienen una relación De pubertos En la cual Su hijo No es importante Y Carl Su padre Se la pasándole Dinero Para que se vaya Y los deje solos Para que ellos Puedan tener intimidad Esto sucede Todos los días Es por eso Que en todos los episodios Dougie Siempre está con Orel Y le puede hacer Segunda En todas sus locuras Pues el pobre No tiene un mejor lugar Al cual llegar Al menos a Orel Lo dejan dormir En casa Mientras que a Dougie A veces lo tienen Durmiendo afuera De la casa Como un perro Callejero Sin hogar Y necesitado De amor Tanto así Y que en una ocasión Su profesora Lo felicita Por mejorar Su calificación Y platónicamente Utiliza la palabra Hijo Dougie Se da cuenta De que nunca Nadie Lo había llamado Así antes Ni sus padres Por lo que Se enamora Perdidamente De su maestra Similar a lo que Le ocurrió A Orel Con Stephanie Cuando apenas Recibió Un pixel De afecto Esto es que Al otro punto Cuando descubrimos Que el heladero El pueblo Está al tanto De la situación Callejera De Dougie Y lo busca Cada noche Para regalarle helados Y ganarse su confianza Ofreciéndole En cada oportunidad Conocer la parte trasera De su camión De helados Pero Dougie Inocentemente Siempre le dice Que no está interesado Pero todo cambia Cuando él Para enamorar A su profesora Le comienza A aceptar regalos Caros al heladero Para luego Él dárselos A su amada Pero Dougie Al darse cuenta Que su maestra Solo lo está utilizando Por interés Se da cuenta De que él Ha estado haciendo Lo mismo Con el heladero Así que arrepentido De sus actos Decide que ha llegado El momento De conocer La parte trasera De su camión Sucediendo Lo siguiente Pero el pensar Lo que estuvo A nada de suceder Me pone La piel helada Y aunque es un episodio Muy oscuro Sirve reflexión Para aquellos padres Que no están Muy pendientes De sus hijos Para que se pongan A pensar En las consecuencias Que esto puede traer Me gusta pensar Que a lo mejor Más de un padre Irresponsable Llegó a ver esto En Adult Swim Y le ayudó A abrir los ojos Y estar más pendiente De sus hijos Pero lástima Que las demás víctimas El heladero No corrieron Con la misma suerte Existe un rumor Existe un rumor Que dice Que por este episodio Que estamos a punto De tratar La serie Fue cancelada Por Adult Swim Pues supuestamente Fálico nos dieron cuenta Que ya habían ido Demasiado lejos El episodio 4 Llamado Sola Tiene como protagonistas A tres mujeres solteras La enfermera Bendy Francis la bibliotecaria Y la profesora Agnes Mostrándonos Lo crueles y crudas Que son sus vidas En un pueblo Como Moralton Donde el matrimonio Es muy sagrado Durante la perspectiva De la profesora Se informa Que el heladero Cecil Creeper Quien ya era conocido Como Rodolfo Violentino Ha sido encontrado Muerto en su celda Tras un mes De haber sido arrestado Por crímenes sexuales Todo empeora Cuando nos enteramos Que entre sus víctimas Hay niños Y que aunque Doggy Logró salvarse De estar en esa lista La mujer que lo tenía Enamorado no Pues su profesora Se sacrificó Dejando su hogar Sin seguro Para atrapar A Rodolfo Violentino Quien logró Su cometido Dejándola embarazada En consecuencia La maestra Utilizando un gancho De alambre Se encargó De que el bebé Proveniente de su agresor No pudiera nacer Lo peor de todo Es que desarrolló Una especie de síndrome De Estocolmo Pues le comenzó A generar placer Pensar en lo que le hizo El heladero Aquel oscuro día Pero eso no es todo Durante toda la serie Tuvimos pequeños vistazos A la enfermera Bendy Una rubia muy atractiva Que constantemente Siempre está siendo hostigada Por el director Fakie Su jefe En la escuela de Orel Uno pensaría Que la enfermera Es su amante por gusto Pero en este capítulo Se nos deja saber Que no es así Ella no está cómoda Con todo lo que el director Le hace Es más Le parece repugnante Sin embargo De él depende su empleo Y por esta razón Es que siempre se deja Tratar como un objeto sexual Básicamente el director Está abusando de su puesto Y el poder Que este le da La soledad Traumas Y la falta de amor La han llevado A un estado de locura En el que Finkie Que dos osos de felpa Son su hijo Y su marido Y cuando por accidente Su marido Cae encima de ella Y le derrama Un vaso de leche Sucede lo siguiente Es una escena Que te rompe el corazón Y ¿Saben qué es lo peor? Uno pensaría Que los traumas De la enfermera Bendy Fueron ocasionados Por el director Fakie Pero la verdad Es más oscura Y todo se remonta Trece años atrás Cuando la enfermera Bendy Tenía solo catorce años Un doctor de cuarenta años Y casado Se le acercó Y le dijo cosas muy lindas Para endulzarle el oído Y satisfacer su enfermo deseo Como resultado Nació Joe ¿Estás mi mamá? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién tonto? ¿Cómo puedo ser tu mamá? Nunca te lo golpeé ¿Te vio de ti? Ah ¿Quién lo sabe? Quizás una vez Pero eso fue hace 20 años Creo que era Más de 12 ¿En serio? Se ve como 20 Bendy Al ser muy joven Para criar a Joe Y para evitar Que se formara un escándalo El doctor se quedó Con el niño Y lo alejó De su madre Diciéndole la mentira De que ella murió Durante el parto El doctor y Bendy Llegaron a un acuerdo monetario Para comprar su silencio Pero constantemente Ella siempre llamaría Al doctor Para preguntar Por su hijo Y es de este vacío Que nacería su deseo De adoptar A dos usos de felpa Que tomaría El lugar del hombre Que la embarazó Y de su hijo Y aunque esta es una historia Llena de abusos Y tragedia Esto no evitaría Que al final Madre e hijo Pudieran reunirse nuevamente Ahora toca hablar Sobre lo que viste En la intro De este video Al principio Te platiqué Sobre la costumbre Poplington Que consiste en basarle La vieja pistolita A su primogénito Costumbre que el padre De Clay Rompió por considerarlo Una decepción Pero que Clay Quiso continuar con Orel En el episodio El más oscuro de todos Y donde Orel Perderá la mayoría De su inocencia Decidido a enseñarla A cazar Clay Llevará a Orel Al bosque Pero sin dejarlo Llevar cosas Que podría necesitar En caso de una emergencia Porque bueno Eso no es de hombres Durante todo el campamento Clay no para de beber E intenta forzar Que Orel Caste a un animal Pero la bondad De Orel Es tanta Que no es capaz De matar Frustrado Y ebrio Clay comienza A disparar A todo animal Que se le cruce Incluyendo El perro de caza De alguien Haciendo llorar A su dueño Y utilizando su cabeza Como un trofeo Para luego Proceder a comérselo Orel Harto de la situación Le dice a su padre Que no quiere Continuar con esto Argumentando Que está demasiado ebrio Orel Nunca antes había sido Tan directo Con su padre Finalmente Se ha dado cuenta De que es un alcohólico Y una mala persona Él solo quiere irse Pero está obligado A seguir junto con él Porque bueno Es su padre Y eso Es algo que su versión De 12 años Nunca podrá cambiar Orel se está dando cuenta De lo mitómano Que es su padre Allí se está dando cuenta De que todo lo que Le ha inculcado Desde pequeño Podría ser una vil mentira Y al mismo tiempo Que su inocencia Se va perdiendo Su moral Se va aclarando Todo escala A tal punto Que Clay Comienza a sacar Su sufrimiento Interno a gritos Asustando a Orel Quien con la vieja Pistolita en mano Reacciona El siguiente episodio Y final de la segunda temporada Comienza justo Donde terminó La anterior Solo que hay un cambio Muy importante A diferencia De todos los openings De Moral Orel En este Orel ya no saluda A la cámara Algo ha cambiado En él Para siempre Resulta que Orel No le disparó Accidentalmente A su padre Sino A sus dos botellas De licor Lo que enfurece Su alcoholismo Clay Aún más enfurecido Por lo directo Que está haciendo Orel Decide corregirlo De la única manera Que sabe Pero su cinturón se atasca Y termina cayendo En su miseria Sin otra opción Sin otra opción más Le dice a Orel Que ha llegado El momento De que se vuelva Un hombre Y empuña Su escopeta Y cuando su hijo Responsablemente Intenta advertirle Que no es una muy buena idea Porque está ebrio Sucede esto Orel es herido en la pierna Y su padre Y su padre En vez de tomar La responsabilidad De sus actos Comienza a culpar A su hijo Orel ¿Qué has hecho? Me he golpeado Por ti ¿Estás seguro? Tienes que aprender A ser más cuidado Orel le informa A su padre Que a escondidas Ha traído Alcohol desinfectante Clay lo regaña Por haberlo desobedecido Y busca el alcohol 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 Ok Esto puede Llegar un poco Y esas últimas Gotas de veneno Son las que logran Dejarlo inconsciente Por primera vez En toda su vida Orel se ha permitido Sentir odio por su padre Y hacérselo saber Rompiendo el cuarto Y noveno mandamiento Pero Esto ya no le importa Casi inmediatamente Un oso se acerca E intenta cazar a Clay Orel Disculpándose con el oso Por lo imbécil Que es su padre Descarga la vieja Pistolita en él Salvando al hombre Que le acaba De destrozar la pierna Está tan traumado Y adolorido Que se queda Más de trece horas Sin dormir Esperando a que su padre Despierte Ya despierto Clay Z cuenta El oso muerto A un lado de él Y le ruega a su hijo Que lo haga sentir orgulloso Y que le diga Que él mató al oso Ya no tiene interés Hasta alguno en hacer sentir Orgulloso a su padre Y honrarlo Su cara Refleja su inocencia perdida Provocando que su mundo De un giro de 180 grados Y como se los dije Algo ha cambiado Dentro de él Para siempre Y todo termina De formarse Dentro de su cabeza Cuando le pregunta A su madre ¿Por qué se ha casado Con su padre? Este video como que Si está durando bastante ¿No? Pues falta una última cosa Por hablar La tercera temporada No es una continuación De la segunda temporada O al menos No del todo Casi toda la temporada Ocurre al mismo tiempo Que las temporadas pasadas Pero desde otras perspectivas Algo que debería saber Es que hay un momento Donde Bloberta Se percata De que ha tenido Al shape equivocado Todo este tiempo Así que regresa Por el verdadero Y se queda con ambos Sin embargo Hay un episodio Que se ubica después Del final de la segunda temporada Durante el día de Pascua Orel Con su pierna destrozada Nota que su padre No está en la iglesia El miserable Se ha ido al bar A escapar de todo Y a seguirse autodestruyendo En el transcurso del día Se unen el reverendo Y Roger El policía Sin embargo Clay comienza a actuar Como un imbécil Con ambos Provocándolos E insultándolos No queda muy claro Pero lo que Clay está haciendo Es replicar el comportamiento Que tenía con su padre Donde constantemente Buscaba provocarlo Para ser golpeado por él Y así sentir Que valía algo Se nos deja claro Que todos los traumas Por los que ha pasado Clay Le han provocado Encontrar su existencia Triste y sin sentido No, it's a sin To bear false witness Oh, oh And remember The lost And last 63rd commandment Thou shall never forget Thy loaded a gun When thou has An innocent child In the house Todos se van Ignoran y ignoran Y ignoran las provocaciones De Clay Para no darle lo que quiere Haciéndole sentir Que no vale la pena Que no es importante Le hace sentir miserable Que todos los demás Consideren que ni siquiera Es merecedor De ser castigado Por sus pecados Pero lo más impresionante De todo este episodio Es que termina con Shapey Diciendo lo siguiente Shapey ha crecido Y ha dejado de ser Un NPC Que siempre decía Los mismos diálogos Para adquirir Conciencia propia Todos han evolucionado Como personajes En este punto Estamos cerca El final En el penúltimo episodio De la serie Se revela Que todo este tiempo El empleo de Clay Ha sido ser El alcalde del pueblo Lo que explica Por qué todas las aventuras De Orel Cómo crear un apocalipsis Nunca tienen consecuencias Y como Clay Siempre parecía estar Por encima de la policía Cuando su hijo Se metía en problemas Pero sucede algo muy feo Y es que la bibliotecaria Se ha postulado Para ser alcaldesa Y Orel Se convierte En su director de campaña Lo que nos regala Una escena muy interesante Donde Orel Al tener poder Sobre el trabajo de Clay Ya no tiene miedo De confrontar a su padre Y ya no parece Guardarle ningún tipo De respeto En este punto Lo que lea A las elecciones Hace enfurecer a Clay Provocando que le diga Esto a Orel Si Orel ya no parecía Guardarle ningún respeto A su padre Dudo mucho Que lo vuelva a hacer Después de que Le dijo eso Y el episodio Termina con la bibliotecaria Abusando de la necesidad De amor maternal De Clay Para seducirlo Y apoderarse Del pueblo Lo que nos lleva Al final de la serie El último episodio Comienza con Orel Casi recuperándose De su pierna Aunque con la advertencia De que quedara Cogiendo el resto De su vida Lo que ocurre Al mismo tiempo Que Clay Siendo seducido Por la bibliotecaria En el episodio anterior Pero lamentablemente Daniel Estaba allí Observando todo Así que su corazón Se rompe Orel va Y habla con el reverendo Porque él ya no honra A su padre Y aunque sabe Que eso está mal No es capaz De encontrar nada En él Que merezca honor Así que el reverendo Le aconseja buscar a alguien A quien si le guste Clay Para preguntarle Que encuentra de bueno En él Orel va Y busca al entrenador Para preguntarle Que es lo que le ve De bueno a su padre Pero es que ya Ni a él parece gustarle Al menos no Después de que le rompió El corazón Al verlo Con la bibliotecaria Así que Daniel Invita a Orel A pasar la tarde Juntos Y conversar A él le comienza a agradar La compañía de Orel Y hasta cantan Villancicos juntos Desarrollando Una especie de relación Padre e hijo Que ninguno A los dos Había tenido antes Pero Clay se da cuenta Y se pone celoso Así que llegando a casa Y responde que Clay Clay y su familia Clay y su familia Comienzan a cantar Villancincos Fuera del departamento El entrenador Y cuando él abre la puerta Y cuando él abre la puerta Clay lo confronta Por estar a solas Con su hijo Sin embargo Clay comienza a acusar Al entrenador De haber abusado A su hijo Y durante su reclamo Todo se vuelve Muy confuso Clay fingiendo hablarle A Orel Comienza a decirle A Daniel Que lo extraña Que lo necesita En su vida Y que Por accidente Pisa su foto Con Daniel Lo que simboliza Que han roto Y él Se lo confirma Al decirle Que ya es muy tarde Y todos se van Siendo este el momento En el que Orel Pierde al 100% Su inocencia Comprendiendo Que su padre Tiene diversos gustos Y que el entrenador No era simplemente Su amigo Orel comienza a crecer Y aquella mirada triste Comienza a convertirse En una sonrisa Pues de adulto Él escogió Su propio camino Se casó con Cristina La hermana de Block Y tuvieron dos hijos Además De un perrito Muy parecido A Bartolomé Clay y Bloberta Continuaron juntos En su matrimonio infeliz Y sus hermanos Se hicieron profesionistas Block Se convirtió En un bombero Y JP En un policía Demostrando Que a pesar De su desastrosa niñez Y malas enseñanzas De sus padres Orel Decidió formar Su propio camino Escogiendo Formar una familia amorosa Y darles Todo lo que Él nunca tuvo Y durante los créditos Vemos una escena Muy bonita Donde él envuelve En un regalo Su cámara Con la que Él hacía Sus animaciones Esto motion Para regalársela A sus hermanos Encargándose De que a diferencia De él Ellos siempre Tengan una feliz Navidad Supongo que El mensaje Final de la serie Es que no podemos Cambiar a los demás Solo a nosotros La vida Siempre será Como es Y si esté bien O mal Las personas Siempre tendrán En su pasado Razones para ser Como son actualmente Debemos aceptar Eso y mandar Al diablo Todo aquello Que no podamos Controlar Y enfocarnos En lo que Si podemos Orel Siendo un niño Nunca iba a lograr Que su madre Y padre Cambiaran El pasado De ambos Era algo Que ya Estaba Fuera De sus manos Pero en el episodio Final Comprende Que lo único Que le queda Es elegir Su propio camino Mientras Tolera El matrimonio Particular De sus padres No pudo Hacer que Clay Sea un mejor Padre Para él Y sus hermanos Pero él Eligió Ser un mejor Hermano Para ellos No puede hacer Que su padre Deje ser un alcohólico Pero él Elige Nunca beber No logró Que sus padres Le dieran el amor Y atención Que necesitaba De pequeño Ni siquiera Navidad Pero él Elegirá Que eso Nunca le falta A sus hijos Nosotros Nos cogemos A la familia Que nos toca Y lamentablemente No existe un manual Sobre como ser Un buen padre O un buen hijo Pero tu familia Siempre será tu familia Y te puedo asegurar Que las personas Cambian Cada día Siempre estamos En constante cambio Pero Aún así En las personas Hay algunos hábitos Que nunca se irán Sin embargo Llegar un momento En tu adultez En el que podrás Escoger Qué hacer al respecto En el que decidirás Cuáles personas quieres Si no quieres Cerca de tu vida Cuáles ejemplos Quieres seguir Y cuáles no Lo que pasó antes Si no estuvo en tus manos Ya nunca lo podrás cambiar Pero siempre puedes elegir Construir un mejor camino Lleno de tus propias decisiones Decisiones Diferentes A las que tomó La gente a tu alrededor Decisiones De acuerdo a tu perspectiva Y a tu Moral Antes de terminar Con el video Me gustaría Mandarle un saludo A Danny28 Emily Eduardo Pan con queso Y a Brush Quienes son los héroes Del canal También un gran saludo A Abby Quien es un antihéroe Y si a ti también te gustaría Que te saludara En un próximo video Recuerda que puedes Unirte al canal Por 19 pesitos Y ser un miembro De esa manera Me apoyas con poquito Y yo estaré contento De reconocerte Como un héroe oficial Y espero que este video Te haya gustado Es por ello Que también te recomiendo Estos que te estoy dejando En pantalla No te los quieres perder Mientras tanto Yo he sido Hero Sword El héroe de tus caricaturas Y sigan siendo Héroes Más 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 Más